Están ellos aquí, fortaleciéndose en Dios. Por eso el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos llegan a ser una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por consiguiente, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. Y la Eucaristía es la acción de gracias que todo cristiano tributa a Dios por excelencia. Y nos convoca en esta acción de gracias, celebrar el sacramento del matrimonio. Hoy somos testigos de la unión fecunda de la entrega confiada de José David y de Gabriela. Ellos libremente han venido a este lugar, ¿cierto? Sin ser coaccionados, sino libre y voluntariamente han venido a emprender un proyecto de vida llamado Familia. Por eso, están aquí en esta iglesia porque han querido contar con Dios para este nuevo proyecto. Por eso, la primera acción de su vida matrimonial tiene que ser la oración. Yo, José David, te recibo a ti, Gabriela, como mi esposa. Y me entrego a ti como tu esposa. Y prometo permanecerte fiel En la prosperidad y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Para amarte Para respetarte Durante todos los días de mi vida José David puede besar a su esposa Lo que Dios ha unido No lo separe de no Si te he dado todo lo que tengo Todo, todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Yeah Oh Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Give me more me Give me more me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!